El equipo de fútbol integrado por personas con capacidades diferentes, rumbo a próximos torneos del deporte adaptado, recibió uniformes deportivos, ello como parte de la inclusión y motivación para este sector de la sociedad. El equipo de fútbol se conformó hace seis meses y hoy han demostrado que su discapacidad no es impedimento para hacer deporte. Asimismo, en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, donde ellos asisten a sus terapias, continúa con su trabajo para incluir a las personas con capacidades diferentes en el ámbito deportivo, laboral y social. Continuamos trabajando con sentido humano.